Bienvenida a tu casa Marina. Adelante. De repente y algún día nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé, solo sé que el mar te hará regresar junto a mí y sentir esas ganas de amar, de querer denunciar a todo lo demás. Solo tú y yo nos volveremos a amar. No sé si estás conmigo o si eres mi enemigo. Yo solo sé, nos volveremos a ver. No sé si estás conmigo. Tengo que convencerte de divorciarte de Marina. Te quiero definitivamente alejado de esa mujer para siempre. Ella quiere quedarse con la fortuna de Guillermo. Solo les pertenece a ti y a Elías. La policía sigue buscando a Marina. Bueno, lo lógico es que si se le presentó el parto inesperadamente, pidiera que la llevaran a la clínica del doctor Velasco. Él fue quien la atendió durante todo el embarazo. Pues yo no quisiera decir esto, pero si Marina desapareció, ya hacía tantas horas, es porque algo muy, muy malo le pasó. Pastora, no digas eso, ni lo quiera Dios. Voy a salir a las calles a darme una vuelta otra vez. No sé, tal vez la vea. Me voy a volver loco si no hago nada. Está bien, amor. Pero si averiguas algo, no dejes de llamarnos, ¿sí? Sí. Cuidate. Cuidate. ¿No escuchas llorar a tu bebé? No seas canica y dale de comer. La neta que hay mujeres que de plan asumen malas madres. Les valen los hijos. ¿Qué te pasa? ¿No quieres a tu niño? Yo tampoco quiero tener la mía. Yo no lo voy a poder crear, pero por lo menos dale de comer a tu bebé. ¿Hasta cuándo lo dejas llorar? ¿No te duele su llanto? Es tu hijo, carambás. Ahorita no le importa que el bebé se esté muriendo de hambre. Ya déjala en paz, que no se dan cuenta que está bien mal. ¿Qué vas a decir tú si tampoco quieres a tu hija, ni siquiera a Ropita le trajiste? Tú y esa mala madre se vistieron a sus hijos con Ropita que nosotras le regalamos. ¡Enfermera! ¡Enfermera, véngale volada, por favor! Aquí hay una loca mujer que no le quiere dar de comer a su hijo. ¿Sigue dormida, Matilde? Sí, joven. Aquí le traigo su cafecito, joven Elías. Gracias. Permítame. Ay, Marina se fue desde ayer y todavía no sabemos nada de ella. Me voy a la delegación. Estar aquí sin recibir noticias de mi hermana me está volviendo loco. Sí, joven. Ay, ojalá no me vuelva a entrar la contestadora porque ya estoy harta de mandarle mensajes. ¿Bueno? ¿Julio? Ay, qué bueno que me contestas. Oye, pero es que no sé qué pasó anoche. Me tuviste bien preocupada. Te abandé en varios mensajes y nada. Sí, los escuché, Gertrudis. Lo que pasa es que no tengo mucha pila y no me quiero quedar sin comunicación. Oye, ¿por qué no veniste a dormir en la noche al sótano, eh? ¿Qué pasó con Marina? Aquí todos están preocupadísimos por su desaparición. Y hasta le llamaron a la policía. ¿Así que ya avisaron a la policía? ¡Claro! Pues, ¿qué hiciste tú con ella? No pude hacer gran cosa. Cuando me vio se asustó tanto que echó a correr y una mujer le ayudó. De hecho, llamaron a una ambulancia porque se le presentó el parto. ¿Qué? ¿Ya nació su lancherito? No lo sé, pero me imagino que sí. Estoy frente a la clínica de mala muerte donde la trajeron. Me pasé toda la noche vigilando, pero... Bueno, hace poco que me quedé dormido, pero espero que no haya pasado nada. Bueno, ¿y por qué no entras al hospital y averiguas? ¿Qué te pasa, Gertrudis? Si entro, Marina me va a reconocer. Va a saber que estoy vivo. Y por supuesto que va a saber que soy el tipo de la máscara. ¿Y qué? ¿Vas a esperar a que Marina salga del hospital? Así será. Voy a esperar a que salga Marina con su lancherito para robárselo, Gertrudis. Robárselo. ¡Vamos! Chamaco, no deja de llorar, enfermera. ¿Qué onda contigo? ¿No escuchas que está llorando tu bebé? ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Dale de comer, tiene hambre. Ay, no es posible que no te importe ni tu propio hijo. ¿Qué pasa, Carmita? No le quiere dar de comer al bebé, doctor. Déjela. Vamos a llevar al niño a los cuneros para que lo alimenten allá. Pobres bebés. Con madres como estas, van a sufrir mucho en la vida. Buenos días, inspector. Señor Alarcón, ¿ya tiene alguna noticia de mi hermana? Doctor, el bebé de la paciente de la cama número 12 ya fue alimentado. Pero ni ella ni la de la cama número 11 han querido dar su nombre ni su apellido. La paciente de la cama 11 atraviesa una fuerte depresión. Pero la paciente de la cama 12 la notó ida. En la última hora entró en un mutismo total. No hay manera de hacerla hablar. ¿Tendrá algún problema psicológico? No lo sé, Carmita. Pero creo que sería conveniente que la viera el psiquiatra del hospital. Tengo a todo un grupo de personas trabajando en la búsqueda de la señora Alarcón. ¿Y ninguna noticia todavía? Lamentablemente no. Es que no es posible, inspector, que una persona desaparezca así. Mi hermana salió de la casa a una fiesta en su honor y nunca llegó. Sí, pero recuerde que su hermana hace algunos meses fue secuestrada. Es evidente que la señora tiene enemigos. No. La persona que intentó secuestrarla se llama Julio y ese tipo ya se murió. Seguramente está actuando algún cómplice de él. Me está dando a entender que está secuestrado, ¿no ves? No. Yo no le quiero dar a entender nada. Es una hipótesis solamente. ¿Por qué no quiere cuidar a su hijo? Amamantarlo como es natural. Ricardo no lo va a querer. Ricardo va a creer que es hijo de otro. Por aquí escondido está el hombre de la máscara. Mi mamá se acaba de morir. Yo no tengo a nadie. Me quedé sola. Se quemó mi casita. Yo no puedo cuidar de mi hijo. Ya no tengo mi lanchita. Tengo dinero para darle de comer. Usted es muy joven. ¿Por qué no busca un trabajo? Y tal vez pueda buscar a alguien que le cuide al niño. Ricardo se fue. Se fue y me dejó sola. Yo no soy nadie. Solo soy una ranchera. Yo no soy nadie. Carmita, llévesela, por favor. Sí, doctor. Vamos, muchacha. Sí. Bien, doctor Pascual. ¿Cuál es su apreciación? ¿Y qué nombre quieres ponerle a tu hija? No he pensado en ningún nombre. ¿Conoces un lugar donde pueda dejar mi hija cuando salga de aquí? ¿En verdad quieres abandonar a tu hija? Es que no la puedo tener. Yo vivo derrimada con mi hermana y tenemos muchos gastos, muchas deudas. Ni ella ni yo tenemos trabajo en este momento. La hija va a ser muy pesada para mí. A mi lado solo va a pasar por necesidades, por hambre. Lo mejor que puedo hacer en este momento es dejarla a un orfanato donde la puedan cuidar y pueda ser adoptada por una familia que la quiera y le pueda dar todo lo que yo nunca le voy a dar. Mira, aquí en Acapulca hay una casa cuna de mojitas caritativas. Pero ¿sabes qué? Deberías alcanzar muy bien. Dame la dirección. La muchacha tiene un problema corriente. Seguramente tuvo alguna impresión muy fuerte. Pero yo lo que creo es que le está buscando acomodo al niño. ¿No? Para evadir la responsabilidad. Estoy seguro de que dentro de poco va a tener un niño de otro. Fíjese que yo pienso diferente, doctor. Para mí es un desequilibrio psicológico. Tal vez ha pasado por momentos emocionales muy fuertes y por eso es como si se negara a aceptar que tiene un niño. Ella habla de un hombre enmascarado que le quiere hacer daño. Bueno, sí. La paciente dijo muchas incoherencias. Mire, le voy a mandar de todas maneras un antidepresivo y yo creo que por la tarde ya puede darla de alta. ¿Y si atenta contra su vida? Yo la veo muy mal. No, no va a atentar contra su vida. Lo máximo que puede pasar es que le dé el niño a un pariente para que se haga cargo de él. Lamentablemente este es un hospital público y no tenemos suficientes camas. No podemos darnos el lujo de atender a todas las mujeres que vienen con depresión. Hasta se negó a comer. Hubo que darle suero. Esa muchacha tiene como un afán de destruirse. como si quisiera morirse. Ya se le pasará. Mire, Sandoval, entiendo que usted es joven y que este es su primer trabajo, pero desgraciadamente tiene que hacerse más duro, incluso indolente ante algunas situaciones. No será la primera miseria que vea. Entiendo su punto de vista, doctor, pero para mí es un ser perturbado. Me pregunto qué será de ella y de su hijo cuando salgan de aquí. ¿Qué onda, Lupe? Estamos aquí mismo tratando de encontrar algo para ayudarnos para la comida. Eso va. Nos vemos. A ver si encontramos algo bueno. Marina, yo te sigo amando. Hace tantos meses que no sé nada de ti. Ricardo. Marina. Nunca me había besado. Te quiero. Te quiero. todavía siento la fuerza de tus labios sobre los míos. ¿Por qué, Marina? ¿Por qué nos tuvo que pasar esto? ¿De dónde sacaste esto, mamá? Eso no es importante que te lo diga. Lo importante aquí es la traición de esa mujer. Su engaño. Esto ha sido su burla. Y este es el naco, el papalote ese. El que ha estado visitando a tu esposa en la casa desde que se mudó con nosotros. ¿Por qué me tuviste que engañar con el imbécil del papalote? Amor, ¿ya tienes noticias de Marina? Ninguna. Ay, ¿pero qué? La policía no está haciendo nada por encontrarla. Claro que sí. Pero el inspector Bolaños asume otra vez la hipótesis del secuestro. Es que eso es absurdo. Quien quiso secuestrar a Marina fue Julio. Y él ya está muerto. ¿Quién diablos va a querer secuestrarla, por Dios? No sé, no sé. No tengo la respuesta a eso. El que me preocupa es mi hermano, que no sabe nada de lo que está pasando. Y yo no tengo forma alguna de comunicarme con él para decirle que Marina está desaparecida. Yo no quisiera tener que decir esto, pero... tengo miedo. No, no, no. No hay que desesperarnos y no hay que perder la fe. Todo va a salir bien. Doctor, ¿cómo están las pacientes de la cama 11 y 12? Siguen ambas en la misma actitud. La de la cama 11 totalmente deprimida y la de la cama 12 ausente de todo lo que la rodea. Yo insisto en que esa muchacha tiene problemas, Carmita. Es una fresca, doctor. Estuvo oyendo llorar a su hijo y no le dio de comer. Estás hablando injustamente, Carmita. Yo insisto en que esa muchacha tiene problemas emocionales graves. Si le damos el alta, ¿quién va a asegurarle la vida al niño? Pues ella lo tuvo, que lo cuide, que se aguante. Doctor, los cuneros están llenos. Y también necesitamos las camas desocupadas para las nuevas pacientes. Esas mujeres tienen que irse y llevarse a sus hijos. La de la cama 11 puede superar su depresión, pero la de la cama 12 me da lástima. Ay, doctor. En nuestra profesión no se puede ser tan sensible. Es mejor dar de alta a ese par de mujeres antes de que el director del hospital se entere. ¿Sabe usted que estamos escasos de camas, doctor? Yo no tengo valor para decirles que se vayan. Pues lo hará el director del hospital. O yo, que soy la jefa de enfermeras. Pero esas mujeres se van ahora mismo. ¿Qué más se encuentran? ¿Qué más se encuentran? Ya no se encuentra nada uno que valga la pena, hombre. No, de veras, es imposible. Es increíble, de veras, Justina. Nada, todo, nada sirve. Mira, yo me encontré esta ollita que... Pues para algo servirá, a lo mejor un pesito, ¿me da? Oye, ¿y cómo te ven el tianguis? Ay, Justina, pues cada día peor. Yo no sé de qué vamos a vivir. Cada día los pobres estamos más, 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 más. Qué horror. ¿Y aquí? Nada, la gente no tira nada que sirva. Nada. Voy a seguir buscando a ver si completo pa'l día. Pues hay que seguirme dando. Pacientes de la cama 11 y 12 ya tienen que irse del hospital. ¿No me escuchaste? ¿Y dónde dejó al niño? ¿Cómo que dónde lo dejas? Es tu hijo. Tú lo trajiste al mundo y aunque no quieras, se lo tienes que llevar. Prepárense porque en 10 minutos tienen que dejar el hospital. La lanchera. La lanchera con su bebé. ¿Qué vas a hacer con tu niño? José. Yo no puedo tener a la mía. No puedo tener a mi niña. Yo soy muy pobre, mi hermana. Ellos estamos sin trabajo. Y esta niña, esta niña es una carga muy grande para mí. Pero mira, una de las enfermeras me dio una dirección donde podemos... podemos dejar a nuestros niños en una casa cuna. Ahí no los pueden cuidar. Voy a buscar mi casa. ¿Sabes dónde vives? Voy a buscar mi casa. Pero espérate. Voy a buscar a mi marido. Voy a buscar mi casa. ¿Entonces no hay ninguna noticia? Ninguna, Laura. Pareciera que a mi hermana se lo hubiese tragado la tierra. Si al menos pudiéramos avisar a Ricardo lo que está pasando. Y don Guillermo tampoco está aquí. Bueno, pero no podemos perder la calma. Tenemos que hacer algo. Hagamos algo. Ya lo hice. Desde ayer presenté la denuncia en la delegación sobre la desaparición de Marina, pero la policía todavía no da con ella. La única explicación lógica que yo le veo a todo esto es que a lo mejor se le adelantó el parto. Que le dio un dolor en la calle, alguna persona la ayudó y está dando a luz en casa de alguien. Bueno, y de ser así, ¿no crees que lo más lógico es que hubiera llamado para contarnos qué está pasando? No, no, no. Fue tan corta nuestra felicidad, Marina. No duró nada. Nada. Yo te veo como una mujer. Como la mujer a la que yo quiero. Y mira, me cae que nadie te va a querer nunca como yo te quiero a ti. Cásate conmigo. Dime que sí. Dime que acepta ser mi esposa. Desde siempre hubo algo entre ustedes, Marina. ¿Por qué? ¿Por qué me hiciste creer que me amabas? ¿Por qué? Ricardo es tu papá. Yo no sé dónde está tu papá. Yo soy tu mamá. Tenemos que buscar nuestra casa. Para que vayamos a buscar a tu papá. Porque no sé dónde está tu papá. Porque no sé dónde está tu papá. Sí, papá. No, 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 no. No, no, no. ¿Es esta la casa cuna? Sí, señor, esta es la casa cuna. ¿Qué le pasa? ¿Por qué llora? No, no puedo tener a mi hija. ¿Con quién tengo que hablar? ¿A quién se la dejo? ¿En verdad quiere dejarla aquí? Lo tengo que hacer. ¿A quién le cuento mis problemas? ¿A quién le encargo a mi hija? Venga, vamos con la madre. Ella la puede ayudar. Con cuidado. Tranquila. ¡No! 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 Mírame, lancherito burroso Mírame Hasta nunca ¿Qué es eso? ¿El llanto de un niño? Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Virgen de Guadalupe Ay, Diosita Dios mío, ¿qué hago? Es un bebito ¿Dónde está su mamá? ¿Qué haces aquí, chico? No, 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 no Ay, Dios mío ¿Qué hago? Virgencita santa Ilúmíname ¿Qué hago? Ay, ya estoy harta Yo no sé por qué no me llama Julio Estoy, pero que se me cuecen las habas por saber Si ya le robó su hijo a la mugrosa lanchera esa Ay, Dios mío, ¿qué hago? ¿Y si lo cargo? Ay, Virgencita, ilumíname, por favor ¿Qué hago? Ya, chiquito, no llores A ver, ven acá Venga pa'cá, mi hija Ya, ya, ya Ya no llore Llore ya, chiquito, ya Eso, qué mañoso Yo no quería que te cargara, ¿verdad? ¿Ves? Que la vieja, Lupe Tiene buenos brazos Ay, chiquito, qué bonito estás Pero qué pecado tan grande ¿Cómo puede ser una madre tan desalmada Dejarte aquí, en medio de este basurero ¿Cómo no se da cuenta? Te puede comer algún animal Una rata con rabia O los opilotes que luego andan rondando por aquí Ay, qué cosita bonita Ven nomás No Tu madre no te puede haber dejado aquí ¿Sabes qué? Estoy segura de que anda por allí buscando Como yo Anda buscando algo de valor para venderlo Y luego traerte algo de comer Ya, 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 ya Chiquito Ay, ¿sabes qué, mi amor? Amor ¿Sabes qué? Yo te voy a cuidar Pues Maldita vieja Espero que desaparezcas para siempre con el hijo de la narichera Sí, hermano No te preocupes Yo te creo Hoy tomé un avión para México Y por favor Por favor, cuida, Marina Yo le tengo que pedir perdón Porque ya no me engañó Adiós Adiós, hermano Hijo, ¿qué te parece si vamos al teatro esta noche con Carolina? ¿Por qué me engañaste, mamá? ¿Por qué me ocultaste que Marina estaba esperando un hijo mío? ¿Por qué me mentiste, mamá? ¿Por qué le mentiste a mi hermano también? Ay, yo no sé de qué me vas a hablar Tú le dijiste a Elías Que yo sabía que Marina estaba esperando un hijo mío Y tú a mí Nunca me contaste nada Y a mí me dijiste Que Elías y el tío Guillermo estaban de viaje Y mi hermano no ha salido de Acapulco Baja la voz No te permito que me grites Después de todo lo que has hecho Yo tengo el derecho de heredarte todo lo que me dé la gana Ay, Ricardo Una madre siempre sabe lo que es mejor para su hijo Y es verdad que yo hace meses sabía que Que Marina estaba embarazada Pero ¿qué te podía importar a ti? Si ese niño que ella espera es el papalote Ay, por favor, mamá Eso a ti no te consta ¿Y a ti te consta que es tuyo? No Pero con una prueba de sangre se resuelve el problema Además A mí Marina nunca Nunca me engañó Y las fotos que me diste Las usaste para confundirme Ay, por favor, Ricardo ¿Pero cómo dices eso? No, yo puedo entender que estés enamorado de esa mujer Pero de estar enamorado Hacer el papel de idiota y de una brecha muy grande Hola Elías me aseguró que entre Marina y el papalote en común, ¿eh? ¿Vas a creer más en tu hermano Elías Que en mí, que soy tu madre? Sí Pues si quieren me creen y si no me vale Pero ¿de dónde creen que es aquel chamaquito? Pues me lo encontré tirado allí en los basureros Allí andaba yo escarbando y me lo encontré ¿Pero tú nos quieres ver la cara de Minsas o qué? ¿Qué madre va a ir a dejar a su hijo recién nacido a un basurero? Tendría que estar loca Bueno, pues sí, yo creo que esta señora debe de estar loca Porque de otra manera no entiendo que lo haya dejado allí En medio de la basura, en una caja de cartón Bueno, ya cálmate, cálmate A ver, déjame verlo Pues este... Velo, échale un ojo Ay, pero si es una monada Ay, está bien guapo Ay, aquí está bien blanquito Ay, ¿me dejas cargarlo? Pues así, órale A ver Ven, chiquito, velo Ya, ya, chiquito Pero Lupe, tú de veras estás loca ¿Cómo te traes un bebé recién nacido a tu casa? ¿Con qué le vas a dar de comer? Tú no tienes ni en qué caerte muerta, mujer Sí, ya sé que yo me estoy muriendo de hambre Pero ¿qué quieres? Yo no tengo corazón para dejarlo allí tirado Se lo hubieran podido comer la rata Ay, no Ay, está bien lindo y suavecito Yo me lo comí a beso Ay, pero pobrecito debe de tener hambre Déjame ver si hay algo Pues no, ¿qué va a haber? Si yo no tengo ni qué comer Ay, no, espérate Yo tengo un poco de leche ahí en la casa Ahorita voy y la caliente y te la traigo ¿Sabes? Ay, pero espérame Porque ya se mojó Pásame un pañal, ándale Ay, Sheila, pero tú de veras ya ni la haces Yo ni dónde voy a sacar un pañal Si yo nunca he tenido hijos, hombre De veras Mira, ya sé Voy a ver a la María Luisa Ella tiene ocho hijos Algo le ha de sobrar de ropita vieja Mamilas, pañales, ¿no? Aquí no te preocupes Entre Sheila y yo Te lo arropamos Te lo vestimos Y le traemos comidita Ay, gracias, muchachas Gracias, porque yo Dejame llorar, pobrecito La verdad no sé ni qué hacer A ver, déjame Déjame volar ¿Cómo la regresamos? Mira, ya se cae No, díame una mano Espérate, mijito Ya verás Sé que ahorita Las muchachas van a buscar algo Aquí en el barrio somos bien pobres Pero todos nos ayudamos Y ya verás que te vamos a traer una lechita Ay, pero qué bonito estás Tuviste evitando durante todos estos meses Que yo hablara con mi hermano Claro Tú lo que querías Era que yo no me enterara Que Marina estaba esperando un hijo mío Yo solamente quería evitarte más sufrimientos Por culpa de esa mujer ¿De cuáles sufrimientos hablas, mamá? ¿Tú de verdad crees que en estos nueve meses No he sufrido pensando en Marina? Yo nunca me la pude arrancar del pensamiento Maldita la hora en que te enamoraste de esa mujer Siempre la odiaste ¿Y sabes qué? Ella nunca te hizo nada para que la despreciaras así Es la hija bastarda de mi marido Y vino para quedarse con la herencia Que va a dejar Guillermo Además, no estaba Y no estará nunca a tu altura Para mí, tu matrimonio con ella es una vergüenza Una verdadera vergüenza No puedo con ello ¿Vergüenza por qué? Porque Marina es una mujer de barrio Pobre, humilde Y nosotros tenemos dinero y buena posición Qué cosa tan absurda, mamá ¡No seas retrógrada! No te permito que me hagas así Utilizaste las fotos a tu favor Para mantenerme alejado de Marina durante nueve meses Y eso Escúchame bien, mamá Eso nunca te lo voy a perdonar Ricardo ¿Qué vas a hacer, Ricardo? Me voy a México, mamá Tú no te puedes ir No me puedes dejar solita ¿Qué pasa? Por favor, mamá Haz lo que te dé la gana Ricardo Mira todo lo que nos regalaron los vecinos Una cobijita vieja Pero no importa Porque sirve para romper al chamaco ¿No? Y tres pañales desechables Cuatro de tela Una mamila Y un poquito de ropa Usada pero no hasta rota Ay, virgencita de Guadalupe Es que de verdad Que los pobres somos bien buenos Y siempre nos ayudamos ¿Verdad? Gracias Hasta lechita me dieron Y yo creo que le alcanza para dos días, ¿no? Oye Lupa, ¿y si la leche que le estás dando Le hace daño? Porque los bebés recién nacidos Necesitan una leche especial Ay, tú ¿Y de dónde voy a sacar yo una leche especial? ¿No ves cómo lloraba? Te estaba muriendo de hambre Había que darle de la que fuera Es más, mira Ya se la acabó Viene Órale Ay, pásamelo, ¿no? Sí, sí Su madrina chela Le va a sacar los brazos Órale Ándale Después te voy a cambiar el pañuelco Chiquita Sí, está precioso, ¿verdad? Ay, qué bonito Dame otro Dame otro Ve nomás Qué cosita ¿Y entonces dejaste al lancherito ese mugroso Ahí en los tiraderos de basura? Así como te lo cuento, Gertrudis Ahí lo dejé después de haberse lo robado a la lanchera ¿Y no te reconoció? ¿No te vio la cara cuando se lo quitaste? Tenía la máscara puesta Además, jamás me habría reconocido Estaba como loca ¿Se volvió loca la lanchera? Después de haber dejado el escuincle en los tiraderos Vi que lo encontró una vieja pepenadora ¿Y la pepenadora qué hizo con él? La neta No lo sé, ni me interesa La suerte de ese chamaco no es mi bronca Lo que importa ahora Es que Marina ya empezó a pagarme todas las que me debe Pues sí Porque así ya viéndonos vengados de ella Podemos... Pues ya podemos tener nuestra vida juntos Mira, yo tengo unos ahorritos Y entonces yo puedo rentar un departamento Y nos podemos ir a vivir juntos ¿Sí? ¿Sí? ¿Y dónde tienes esos ahorritos, Gertrudis? Pues en mi cuarto Porque lo saqué del banco por si necesitábamos pelarnos de aquí Ya los tenía yo Eso no está bien, Gertrudis A ver, ¿qué tal si Pastora se da cuenta donde lo tienes escondido y te lo roba? No No, Pastora no me va a robar mi dinero Ese dinero tiene que estar aquí seguro Porque yo no puedo pensar Que es que tú desconfías de mí ¿Eh? No, yo no desconfío de ti Entonces Anda Ve y búsquese dinero Y traedlo aquí Nuestro nidito de amor tiene que estar seguro Búscalo Bueno Bueno, pero después no No, después no Ahora Ándele Bueno Ahora te lo traigo de volada Ay, ya Acaba de contarme, Lupe ¿Y entonces qué pasó? Ay, ya Espérate tantito No comas ansias Ay, pero qué guapo quedó Ve Ya está Bañadita y con ropa limpia Bueno Como les dije en la tarde a tía Blanca Yo andaba por los tiraderos buscando latas y Y botellas para poderlas vender después Ay Ya tenía mis pies bien cansados de tanto caminar Y que voy escuchando el llanto de un bebé Y entonces, bueno Miré para todos lados y Y el llanto seguía bien fuerte Y entonces, ¿sabes qué? Vi una caja de cartón y me acerqué Y que me encuentro al niño allí metido llorando sin parar Dios mío Dios mío ¿De verdad pueden haber madres así en el mundo capaces de dejar a sus hijos tirados en una caja de cartón? Bueno, yo no tuve corazón para dejarlo allí Lo tomé en mis brazos y luego, luego dejó de llorar Qué mala madre Esa mujer que dejó a su hijo ahí botada Oye, como bien dices Las ratas se podrían haber comido a la inocente criatura Yo me puse a caminar con el muchachito en brazos Y me puse a buscar a la madre del niño a ver si la veía yo por allí Estuve más de tres horas Chela, pero nada Esa mujer como que se la tragó la tierra, ¿verdad? Lo mejor que hiciste fue traértelo para el barrio Hubiera sido un pecado muy grande que lo dejaras abandonado ahí como lo hizo su verdadera madre Oye, ¿con qué no debiste mejor llevarlo a la delegación? Pues no vayas a creer que no pensé en eso Pero, ay, tú sabes cómo es la poli No, y como ven que una es una muerta de hambre Pues, no sé Pueden pensar que me lo robé y meterme al bote No, bueno, la mera verdad me dio miedo No, en eso tienes razón Del pobre todo el mundo piensa mal, hasta la policía Ay, pero... Pero mira, qué lindo es Es que yo no sé tratar Parece un príncipe Oye, yo te lo puedo cuidar durante el día mientras tú trabajas en el tianguis, ¿eh? Ay, gracias, Chela Eres a toda, ¿verdad? Oye, oye, y si decides quedarte con el niño Yo quiero ser su madrina de bautizos, ¿sí? No, Chela, ¿cómo crees? Yo no me puedo quedar con él, no es mío No, 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 para nada Yo mañana mismo me regreso a los tiraderos a buscar a... A ver si la madre ya se arrepintió de lo que hizo y se va a buscar a su hijo No, yo tengo que tratar de encontrar a esa madre de este muchachito para, pues, para devolvérselo, ¿no crees? Esos son todos mis ahorros Cuídalos muy bien Claro que los voy a cuidar Esto será para nuestro nidito de amor ¿Cuánto hay aquí? Son 100 mil pesos Pues son 20 años de mi trabajo Y es que te estuve mandando dinero a México durante nueve meses Si no, habría más No te quejes, Gertrudis Piensa en el futuro que tenemos por delante En nuestra vida, juntitos ¿Y nos vamos a casar? Mira, yo quiero un bodorreo así bien bonito y un vestido blanco grandote Claro que nos vamos a casar, claro Entonces dame un besito No, 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 Gertrudis, no No está bien, tenemos que esperar ¿Pero esperar qué? A casarnos ¿A casarnos? Claro Gertrudis, yo no soy de hierro, pero ayúdame Yo tengo que cumplir una tradición Mi abuelita llegó virgen al matrimonio Mi mamá también Ayúdame Yo no quiero pensar que tú eres como esas que andan por ahí Tú eres una señorita decente, ¿sí? Pues sí, pero ya tengo muchos años siendo señorita Ya se me está pasando el tren Pero quien ha esperado años puede esperar días Ayúdame a no cometer una locura Ayúdame, por favor Ay, híjole Anda, creo que lo mejor es que te vayas Porque no sé si me voy a poder aguantar Ándale, espacio por medio Ándale Ya está aquí el joven Ricardo Elías ¿Cómo estás, hermano? Por fin estás aquí Hola, hijo ¿Cómo estás? Gracias, Ricardo Ay, qué bonita Wow Bueno, ¿y Marina? ¿Dónde está mi esposa? Marina está desaparecida ¿Cómo te llamas? Marina Marina, ¿qué? No sé ¿Dónde vives? No, no recuerdo Yo tenía aquí un niño Quiero a mi hijo ¿Dónde lo dejaste? No sé No sé Se lo llevó un hombre con una máscara Marina, tal vez ese niño no existe O tal vez murió No, no se murió No se murió Marina, a veces podemos confundirnos Y pensar cosas que no son ciertas A ver, trata de recordar Quiero a mi niño, por favor Quiero a mi niño Tranquila, tranquila Por favor Quiero a mi niño Tranquila, tranquila Puedes tener otros niños cuando te pongas bien Yo no quiero a otro Yo quiero al mío Yo quiero que me robaron A ver, tranquila, tranquila A ver, dime ¿Cómo se llama tu esposo? Rosé Rosé ¿Dónde estoy? En una clínica de salud mental ¿Estoy enferma? Sí, Marina A veces nuestra mente es enferma Pero te vas a poner bien Muy bien Yo solo quiero ver a mi hijo Por favor, déjeme ver a mi hijo Solamente lo quiero ver a mi hijo Marina, tranquila Ya vamos a hablar de tu bebé más tarde No, por favor, déjeme verlo Está bien, está bien Tranquila Ya volveremos a hablar Ahora lo mejor es que vuelvas al pabellón general Señorita Acompáñala, paciente, por favor Sí Sí, hijo Voy a buscarle Hijo Y eso fue todo lo que pasó No se volvió a saber nada de Marina Después de que salió al baby shower Que le organizó Laura No No, Marina no puede estar desaparecida La tenemos que encontrar Está embarazada Y está en sus últimos días Ay, por favor Cuanto escándalo Pues a lo mejor se fue a pasar unas vacaciones Con el papalote, su amigo, ¿no? Basta, mamá No te permito que me sigas envenenando En contra de Marina Ya me destrozaste la vida Utilizando las fotos a tu conveniencia ¿Qué más quieres, eh? ¿Qué más? No me faltes al respeto Soy tu madre A mí tú no me exigas respeto El día que tú me respetes a mí Yo te voy a respetar a ti ¿No te das cuenta de todo el daño que me has hecho Usando tus manipulaciones y con tus mentiras? Yo no he hecho nada Tú estás insufrible Y tú también eres un grosero Vámonos, por favor Vámonos, vámonos, vámonos Mamá Si algo le pasa a mi hijo O a Marina Te hago la responsable, ¿eh? Ricardo Mejor, mira, trata de tranquilizarte Lo más importante es seguir buscando a Marina A lo mejor tu hijo ya nació Y no sabemos nada Tenemos que encontrarla Tenemos que encontrar a Marina Y a mi hijo Los tenemos que encontrar